Con información de El Cuadratín Hidalgo, balaceras en Ixmiquilpan dejan a tres personas sin vida. Este sábado 22 de enero, y justamente hace unos minutos, en Ixmiquilpan Hidalgo se registraron dos balaceras que dejaron como saldo tres personas sin vida. De acuerdo a los primeros datos obtenidos, los hechos ocurrieron en el barrio de San Antonio, en la avenida Lázaro Cárdenas y en la calle San Antonio. En esta última, el saldo fue de dos personas sin vida. Derivado de lo anterior, se ha implementado un operativo en coordinación con la policía estatal y municipal. Trascendió que los presuntos responsables huyeron con dirección al municipio de Cardonal.